¿Qué sabes de Querecotillo en la provincia de Suyana, en la región Piura? Si quieres saber algo del señor de Chocán, de los productores bananeros, de la artesanía enchante y de la acogida y la alegría de esta gente... ¡Que viva Querecotillo! Pues mira costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos.